Y es banda, esplendor de la reina, y quien mas, JMS la empresa del corrido Cuando un amigo triunfa, siento que yo he triunfado Porque lo vi batallar, y su sueño realizado Miren como me la gusto, y voy a felicitarlo Así debería de ser, cuando hay un triunfo ajeno Y que no salga la envidia, porque no es nada bueno Los consejos del viejón En la mente los conservo Los saluda el compa rayo A todas sus amistades Parientes y conocidos Que siempre han sido leales Lo demás no le interesa Que la gente hable en hable Y un saludo para sus hijos que adoran Diego y Liam Domínguez Y para su sobrino, el vato que siempre anda al cien No le gusta presumir De gusto siempre ha sido Montado en su caballo En su rancho anda tranquilo Tu palabra lo respalda Porque siempre la ha cumplido Todo lo que le desee Que Dios se lo multiplique Aquellos que lo conocen Saben que ha sido firme Para ayudar al amigo Siempre humilde y sencillo Desde su rancho dominguez Lo saluda el compa rayo Lo verán en jaripeos Con sus toros de reparo Amigo de los amigos Cuando gusten saludarlos Adele Gloria ¿Rueno?